Hola amigos, tengan un buen día, una buena tarde, pues no sé a qué hora van a ver este video, pues este video ahorita se va a tratar de... Nelly va a explicar Bueno, amigos, qué puedo decir, buen día, buena tarde, buena noche, no sé qué horas van a estar subiendo la grabación Hoy estamos, pues nuevamente acá, nuevo día, trabajando, ya, pues me dan cuenta, estamos tirando el piso, o la torta de cemento, no sé cómo le quieran llamar ustedes Sí, sí, sí Entonces, antes de todo, ya Carmen, ¿cómo se siente al ver todo esto ya? Pues yo me siento contenta, me siento contenta y gracias, como vuelvo a repetir, va, gracias a los que me han mandado mi ayudita Cada granito de arena, Dios se los va a bendecir mucho más No, yo no quiero decirte, y yo les agradezco mucho, porque mejor que ahí sufrían, hoy si no Ya yo también a usted le agradezco, y a su albañina también Ya llevan ya a la casa Ya ha cambiado bastante, ya hay diferencias Sí, la verdad que sí Entonces yo les agradezco Gracias Les agradezco, y si a alguien les tocará el corazón, le mandame otra ayudita Para afilar aquí, pues, yo se los voy a agradecer también Les voy a enseñar la foto, como estaba antes, la casita, doña Carmen No sé si logran enfocarla bien Ah, bien, claro que sí ¿Se mira bien? Sí, ajá, claro que sí Ok, creo que sí Ahí se mira bien la casita, ¿ves? Ahí está ¿Cómo era la casita, doña? Oh, ya no, ya no es igual Sí, ya como estaba Realmente, se miraba realmente toda deteriorada Sí Mire, realmente yo cuando entré a esta casa, yo dije, ni esta señora lo necesita Y dije, bueno, bueno, empezamos todo en el nombre de Dios Vamos a dar inicio a este proyecto Sí Y ustedes saben que cuando uno hace las cosas, primeramente poniendo las cosas a Dios, todo es posible Todo, todo Dios le toca el corazón a la persona, para aquella persona que tiene necesidad Entonces, a Dios gracias, se está viendo una bendición grande sobre esta familia Nosotros como grupo que estamos del canal, pues estamos apoyando a la gente Exacto De nosotros, de ellos, ¿va? Sí, es cierto, gracias Entonces, simple y sencillamente nosotros somos las personas, un instrumento que hacemos llegar Todos los que ustedes han apoyado Así es Y miren, ya Carmen, no sé cómo le parece la idea Mira, pues les voy a platicar Un suscriptor, ahí tengo el nombre de él, pero no quiere que mencionemos el nombre Yo con respeto a él, pues dijo, mira, respetamos O sea, a Dios mismo, yo sé, y yo voy a ver el video, me dice él, güey, etcétera Él me comentaba de que quiere que se le haga otro cuartito, aquí ven Sí A la mitad Para allá Para que ese cuartito ya sería como para la pareja Ah, sí, sí Para el papá y mamá de las niñas Ustedes Allá adentro, ¿va? Allá adentro Gracias Entonces, él mandó mil quetzales, yo y no tengo mil quetzales Para comprar material, cemento, varillas, pago de albañil Exacto Y todo lo que se pueda Entonces, yo le practico esto Sí, sí Porque yo no puedo decir, miren, voy a hacer esto Y yo tengo en su casa Sí, es cierto Y a la vez, pues yo sí le estamos ayudando Así es Pero tal vez hay cosas, tal vez ella va a no estar de acuerdo O sí, pues me gustaría, por eso voy dialogando con ella, va Sí, es cierto Para que ella diga, miren, me parece la idea aquí O está bien allá O no sé Me gustaría escuchar también de usted, va Va por aquí ¿A dónde? Allá No, aquí ven Aquí Aquí mismo La mitad de corredor Habiendo platicado con él Sí Él me decía, miramos y hacemos otro cuartito a la par Así como, ¿cómo eres? O así Sí O en lado, va usted Sí Va, está bien O sea, nada iniciativa se puede Pero recuerden que si se hacen más para allá Necesitan láminas también Es cierto Láminas, costaneras Así es Malvarías Entonces, este Esto es una bendición grande Ah, sí Pero yo siento que no va a alcanzar Ajá Entonces, platicando, digamos un acuerdo Dije, bueno, se puede hacerlo A la mitad del corredor para allá Le quedaría otro cuarto para allá Y el corredor para acá Sí, es cierto Los ahorraríamos Los ahorraríamos Que es lámina Sí ¿Pueda caer una lámina, muchachos? Sí, es cierto ¿Cierto? ¿Hay una lámina? Está caro Vale, entonces ya comprar más láminas para allá Es mal gasto Claro Entonces, ese es un plan que tenemos acá No sé qué le parece a usted Pues está bien, tiene buena idea Pues yo le agradezco, va Lo que es su idea Pues lo que quiere hacer, va Está bien, va Y gracias a él que me mandó el granito de arena Yo le agradezco mucho Lo que él me mandó Diosito Se va a complicar más Lo que él me mandó Yo no Lo que Diosito Yo le agradezco lo más Y gracias Yo acá tengo los mil Sale, miren Este me dio 200 Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Mil Entonces, el nombre de la persona Aquí está Está anónimo Pero, no O sea, con respeto Dijo que no, no, no Entonces, este Yo sé que lo está viendo, va Entonces, digo Mil gracias a este amigo Que tuvo el buen corazón Que tuvo el buen corazón De apoyar a esta familia Entonces, ya prácticamente Prácticamente tenemos Otro trabajo más Puedo decir Sí, es cierto Ya de subirle alrededor Y cortar esto Y a ver qué más Hacemos ahí O los muchachos Ellos son más expertos Que yo la mañanería O sea, ¿en qué lado se va a hacer? Acá En este lado Para aprovechar la ventana Sí Oh, ya, ya Para aprovechar la ventana O sea, que ahí Se van a dormir Los papás de los Los papás de ellos O un cuartito privado Sí, es cierto Y ahí con los abuelitos Ahí Con ahorrar Es cierto Aquí lo que estamos haciendo Es ayudarnos A borrar Sí Materiales Materiales Todo material también A mano Pues ya eso se quita más Después, va lo que está ahí Eso El cuento de la Ah, no Eso es lo de menos Eso lo vamos a Quitar Eso del poste Y de la luz Que se mira ahí Y da metido Ajá Esto lo vamos a quitar Pero una Como por el momento No está afectando nada Por el momento Ahí lo tenemos Sí, es cierto Pero ya a la hora De arreglar bien eso Eso se va a quitar Se va a hacer a un ladito O a lo mejor Se pone A ver dónde Lo colocamos Sí, ajá Pero eso se va a quitar De ahí Porque O sea Nada más está ahí Que un par de días Un par de horas ¿Puedo decirlo? Sí, se sirve para Por la luz Que siempre se sirve Sí, o sea No podemos quitar eso Amontonar No, porque ellos necesitan luz También Eso sí Necesitan luz Entonces Yo agradezco a ese amigo Por este apoyo Y el material Que se va a ir a comprar Bloque y todo Pues de igual forma Se va a grabar Sí Y como les dije Al principio Y nos disculpen Si hemos subido Varios videos Solo de esto Ajá Pero realmente Para mí es un compromiso Exacto Poder subir Por ejemplo Compramos 200 de bloques Compramos 4 bolsas de cemento Compramos un quital De varilla O medio quital De todo va a usted Sí Entonces todo eso Yo tengo que hacerlo Públicamente Así es Como por ejemplo La arena que compramos Así es Entonces todo eso Uno va mostrándolo Exacto Para que las personas Que han mandado Su donación Diga Pues qué bueno Me alegro Y lo que he mandado Pues lo están usando Es cierto Eso sí es cierto La intención de nosotros Aquí es ayudar a la familia Apoyar Ellos acá Van a tener un tencho nuevo Un tencho lindo Como dije al principio Donde no van a tener Pero la preocupación Cuando llueve Van a levantar Una nueve En la mañana Buscando palanganas Sí Así como vivían Ahí especialmente Yo cuando recibía el agua Hasta dos Yo le decía A él tal vez yo sentía frío Levanta y pone la palangana Se levantaba Él iba Me quedaba Ahí Como uno va Se siente frío Va como queda norte Sí Es cierto Sí Es cierto A ella Se siente frío Se levanta Pero yo gracias a Dios Va como le digo Va Gracias a Dios Todos los que me han mandado Mi granito de arena Yo le doy muchas bendiciones A ellos también Así como me han ayudado Y si alguien también Tiene mandarme Otro granito de arena Pues yo les agradezco Porque es necesario Levantarte bien estas cosas Va Y no sé Que otras cosas Faltarían aquí Va Que es lo que hace falta No sé Va Entonces si a alguien Dios le toca el corazón Pues yo les pido Otra ayudita Yo se las pido Sí Bueno entonces Esa es la entrega Que le vamos haciendo hoy Tacando en Gracias Bueno yo hago esto De la que vea Y todo va Para que vean Las cosas Estamos caminando Lo mejor que se pueda O sea se está administrando Bien el dinero A todas las donaciones Incluso nosotros Tratamos la manera De ir a buscar A la jorretería Donde nos den Un poco más cómoda Es cierto Yo ahora con la mañana Pongo a llorar O sea yo me llamo Es la onda Bájeme un poquito Yo soy cliente De ustedes Aquí Nosotros hemos visto eso Entonces Baja esta bueno Que vamos a bajar Cinco diez quetzales Esa ya es una ayuda Es una ayuda Pero hay otro lado Que no vale tanto Si Es bueno Si Entonces Hay personas Que no se toman la mano La conciencia Pero ya estos muchachos De la jorretería Pues ya nos conocen Que nosotros Vamos ayudando a la gente Que todos ellos dicen Bueno está bien Ellos ven como nos ayuda Un poco a usted Así es Entonces Gracias ahí al amigo Una vez más Así es Por el apoyo Con mis hermanos Así como vamos Gracias Entonces mil gracias Y bendiciones Así es Bueno muchas bendiciones Para esa persona Que ha mandado Esta ayudita A doña Carmen Pues ella está Muy contenta También las niñas Pues van a tener Un techo nuevo Pues todo es una bendición Por aquí vamos a dejar Este video Y bendiciones Para todas Aquellas personas Que nos ven Fuerte abrazo